Mi pana, vea, este man va a llevar el quinto encebollado, oye, habla serio, habla serio, ¿cuánto se va comiendo? Lleva el quinto, el quinto, el quinto encebollado, habla serio, y así que estás a dieta, claro, estás a dieta, habla serio, oye, ¿qué es mañana? ¿tú eres taxista aquí? ¿y cómo está el taxismo, el taxímetro? Es que usted como, para usted va a estar flojo siempre que usted come mucho, Siempre se está comiendo cinco encebollado, ¿cuánto almuerzo? Tres, seis almuerzos, la merienda, cuatro, ¿cómo no va a estar flojo, poñaña? ¿el taxí es tuyo o alquilado? Igual está duro, ¿cuánto? ¿todos los días trabajan? Todos los días, oye, cuéntame, cuéntame, hay algunos usuarios que pagan doble, ¿cierto? Lo que está en fluto. Ah, no, pues se pagan en triple. ¿Cómo es la movida? ¿Cómo es la movida? Eso paga pasaje coraje con esos pagos. ¿Cómo, cómo? Pasaje coraje con esos pagos. ¿Por qué, por qué? Llegas al punto y nunca te pagan. No, pero uno ya paga al principio y tiene que cobrarle, ¿sí o no? Eso a veces hasta te ponen unas cositas ahí en el carro, ¿no? No, pero a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces sí pagan doble. ¿Tú también, tú también eres taxista? Claro. Hay más amantes que pagan doble, tienen que cobrar la pena, se suben, po. Y a los que se bajan otra vez. Y a los que se bajan otra vez. Claro, pero son dos veces. Ya ha habido muchas amantes que te han pagado así. Claro. Los humores había sabido, oye, paga la subida y paga la bajada. Sí, porque tú no le pagues la bajada a los mandos porque la bajada ya no te quieren pagar. O sí. No pagan. Ya se despido, yo ya te pagué, po. No tengo suerte, yo. Y como llegan al barrio los mandos, sale toda la familia. Bradísimo. ¿Has sido el doña ahí? Claro, salen bravos porque se van llevando a un frutito. A los buenos y yo no se me llevan frutos. Hasta te acusan que te has traído algo. Claro. ¿Ah? Eso acusan, pero eso es mentira. El taxista es legal. Pues no todos son legales. La mayoría somos legales. ¿Y lo demás? Los que somos cooperativas, que somos de cooperativas, somos legales. Ah, ¿sí? El informar, sí, atenta a lo que vemos. El de cooperativa es cooperativa. ¿Tiene a quién darle cuenta, no ñaño? ¿Ah? Tenemos cámaras, tenemos todo, estamos vigilados siempre por el 9 de 11. Hoy, pero la cámara no te controla, que no comas. ¡Ja, ja, ja! La cámara está en el carro. La cámara está en el carro y. Tirin tirin, va a cobrar la segunda ronda, dice. Tirin tirin, ya la sexta ronda. ¡Vaga, tante 2 encebollados más tu muchacho! ¿No quiere comer tu doma? No, pues avisa nomás y te pago. ¡Ja, ja, ja, ja! Oiga, eh, 2 encebollados más tu muchacho. Si quieres dos más Ya no avanzamos Ya el barito pagó aquí como cuatro Niña